Música Te ha dicho que en dictadura no se vota Si pero, no no no, pero En desafío y resistencia Podemos elegir Oh my god Wow Y nosotros le decimos, no pana, nosotros lo que queremos es votar Eso si, votar libremente Que voten los venezolanos afuera Que no ser inscritos puedan inscribir Que aquí se cuenten todos los votos Y que aquí los venezolanos decidan Usted va a ser candidata Con Nicolás Maduro en Miraflores O sea que si la gente va a votar, entonces votaría en dictadura Porque Maduro estaría ahí Fíjate, hay gente que cree O que plantea Que no basta con ir a votar Que hay que votar y protestar No queremos conformarnos Con las migajas O las concesiones Que la tiranía pueda otorgar Para dar una ficción De ejercicio democrático Mira, no, no me parece para nada Una amenaza Al contrario Creo que esto es un proceso Hiper natural Donde confluyen grupos Que tienen afinidad De diversa naturaleza Pero algunos tendrán para unirse Y está bien, perfecto Y además cuando En una competencia Tú sientes que necesitas apoyo Que necesitas refuerzos Es normal que los busques Eso que se están aliando En contra nuestra Creo que no entienden Que le echen pichón Está bien Pero creo que no están entendiendo Por ahí no es No, 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 no No se trata nada más De una pataleta Hay un juego geopolítico Atrás de la señora Hay intereses profundos Que otra vez La están reviviendo En Washington Que la están reviviendo En Europa Que la están reviviendo En otros sectores Porque el plan No es electoral Hay que permitir Los candidatos Y no se puede Bloquear una candidata Por medidas administrativas Que obviamente Tienen un prejuicio político Cuando llegue ese momento Si nosotros hemos recorrido Todo el camino Para unas elecciones En buena ley Si hemos hecho todo Lo que la ley Y la constitución establece Y no nos lo permiten Bueno, entonces Habrá que convocar Una constituyente ¿Tú qué crees Que la gente quiere de mí? ¿Que me quede hasta la mitad? ¿O que cumpla El mandato Que me den El 22 de octubre? Porque el 22 de octubre Yo recibo un mandato